Por supuesto, pero bueno, vamos a hablar de salud porque este jueves estaremos hablando quizá de uno de los padecimientos más comunes en nuestro país, uno que no respeta ni edad, ni sexo y tampoco condición social. Y aunque no es mortal, ni tampoco tiene consecuencias graves, pues bueno, no deja de ser muy molesto, pues hay quienes viven con él por muchos años y no es que por siempre. Y esto se lo digo por su salud. Ivonne no tenía ningún problema de salud, pero algo comenzó a cambiar en su organismo. Me empezaron a caer mal, sobre todo la leche, después de tomarla como a la media hora se me inflamaba todo el estómago, todo el abdomen lo tenía inflamado. Se volvió intolerante a la lactosa. Que es el carbohidrato que viene en la leche fundamentalmente y que no es transformada por una enzima que se llama lactasa, que se encuentra sobre las células del intestino delgado. Y entonces pasa en forma directa hacia el intestino grueso y en el intestino grueso, también llamado colon, las bacterias que tenemos como parte de nuestra flora normal la fermentan. Provocando gases, cólico, dolor abdominal, ruido intestinal, diarrea y más de 85 millones de mexicanos pasan por esto. Apenas hace poco empecé a tener este problema, porque pues siempre había tomado, de hecho en mi dieta, pues consumo bastante lácteos. Pero hasta ahora es realmente que empecé a tener este problema con la leche. La causa, un gen temporal que con los años deja de funcionar y entonces surge la intolerancia. Para diagnosticarla se hacen pruebas de aliento que detectan los gases generados por este mal. Con una sensibilidad entre el 90 y el 95% para la detección de la deficiencia de lactasa. La solución para este caso en particular, evitar productos con lactosa y mejor consumir deslactosados. Ya no tuve malestar alguno. Así de sencillo. Bueno, así que si usted ha notado estos síntomas y los llega a relacionar con el consumo de productos lácteos, pues bien valdría la pena que intente, al menos por algún tiempo, productos deslactosados. Y si el malestar no desaparece con esto, pues bueno, no lo piense más, hay que visitar al médico. Pero yo estoy impresionado, 8 de cada 10 mexicanos. En Asia es menor esto, el gen funciona mejor en los asiáticos, pero en nosotros, en Estados Unidos... ¿Sabes cómo se hacen los productos deslactosados? Diga. Se les agrega esta pastilla que también se puede tomar, ¿no? Exactamente, que es la lactasa. La lactasa. Exactamente. Así es que si a usted le gusta otro producto que no sea deslactosado, que no venga un helado o algo así, pues se toma la pastilla. Y ese es el detalle. Y él se va a comentar, puedes tomar la pastilla, pero la verdad es que la tomas, se termina el efecto y empieza a molestar. Ah, claro, por supuesto. Por eso mejor deslactosado. En caso de que, un antojito. Así es, pues bueno, ahí lo tienen. Gracias por los consejos. Gracias, Sergio. Y seguir de buen humor hasta las 4 de la mañana, dijiste. Por supuesto. Sí, correcto. Hay que ver a los príncipes. Gracias, te cuento a la próxima. Hoy es el día, ¿no?